Buenas noches. ¿Logran escucharme? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios, aquí queriendo aperturar nuevamente la clase. Vamos a dar los cinco minutos para iniciar a las nueve puntos para aprovechar al máximo el tiempo para que esperemos que se conecten los demás colegas. Buenas noches. Buenas noches. Dime, Nidia. Un segundo. Se te escucha cortado. No te logra escuchar, Nidia. Hola, buenas noches. Buenas noches, Dime, Nidia. Gracias. Consultarle si siempre vamos a ocupar el archivo que usted nos envió o el que estaba en la plataforma de la función sí. Bueno, bien, lo descargamos. El archivo que yo les mandé. Ese va a ser nuestra hoja de trabajo en la clase. Ah, ok. Perfecto. Gracias. La plataforma, Nidia, es como tu videoclase, que el maestro que se paraba en un pizarrón y acá es como la aplicación de lo que se mira en esos videos. Ah, ok. Gracias. Bueno. Ingeniero. Dime, dime. Este, tengo una consulta. Yo estaba haciendo los quiz de la plataforma. Este, en el último, ¿cuánta probabilidad hay de que una respuesta esté equivocada? Es que me salió, bueno, había una donde, bueno, coloqué la que yo creía que era la correcta y me salió incorrecta. Tú puedes, tú puedes hacer ese quiz las veces que quieras hasta llegar al 10. Entonces, si no, si hay, digámoslo así, encontrás una respuesta que tú creas que, perdón, una pregunta que tú creas que la respuesta en la plataforma no es la correcta, si querés me la puedes mandar, la puedes mandar al grupo como imagen para evaluarla y si está mala, pues la corregimos. Está bien, porque, o sea, sí, la intenté de las dos formas y ninguna de las respuestas siempre me aparecía incorrecta. Perfecto. Entonces, mandándonos la imagen y el encargado de la parte de ITEP, pues le vamos a trasladar la información para que él coloque la forma en que se ve de responder. Me dice bien, gracias. Muy bien. Gracias. 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 Bueno, buenas noches a todas y todos. Vamos a dar inicio nuevamente a la clase para efectos de continuar con el curso intermedio de Excel. Gerardo, la hoja está en el grupo de WhatsApp. Si tú te metes en la parte donde está el nombre del grupo WhatsApp, ahí vas a encontrar todos los archivos que se han compartido y la puedes descargar. Si no, pues me informas y con todo gusto yo te la envío nuevamente por WhatsApp. Antes de iniciar, solo dos indicaciones. Primero, todavía hay colegas que no han trabajado la parte de... Permítame, solo quiero ver si estamos grabando. Si estamos grabando. No han avanzado aún con la parte de la plataforma. Recuérdense de que esto lo tenemos que venir... Tenemos que avanzar con la plataforma, ya que es como el preámbulo para poder venir a esta clase. Solo con fines de seguimiento sin especificar a nadie, independientemente se vea o no, acá tenemos un seguimiento de cómo estamos trabajando por sesión o por homework o por este... Digámoslo así, por etapa de las sesiones, para que por favor nos logremos involucrar en la parte de la plataforma. Recuerden de que INSAFOR va a ver esta parte y esa parte es la que ellos van a evaluar para que ustedes puedan obtener un diploma o puedan obtener una aprobación para continuar con el siguiente módulo o con el siguiente nivel. Entonces, por favor, los invito a que participen con la plataforma y puedan interactuar con esa información. Así también, el segundo mensaje es que por favor los compañeros o compañeras que aún no activan la cámara, por favor la puedan activar, ya que se dan las diferentes combinaciones, ¿verdad? Si me conecto, si pongo la cámara, pero no uso la plataforma. Si me conecto, pero no pongo la cámara y así sucesivamente las diferentes combinaciones. Les suplico, por favor, manejemos la parte de la cámara para poder tener una mejor interacción con el curso que estamos desarrollando en estos momentos. Y eso en esa parte de comerciales, como dicen los anuncios parroquiales que a veces dicen cuando estamos en una sesión. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario por el momento? ¿Todo está bien? Ok. Antes de comenzar a desarrollar la hoja, espero que hayan logrado interactuar con esta hoja, venimos trabajando la función sí y la función sí anivada. La función sí, creo que ya tenemos cómo es el argumento para poderla diagramar o poderla, poder hacer la argumentación al momento, poderla utilizar en una, en una, en una actividad necesaria. Tenemos el ejemplo sencillo que se miraba en la videoclase donde la ingeniera habla respecto a un resultado de una nota, evalúa la nota y eso le da una, como un estatus, ¿verdad? De aprobado o reprobado. Pero hoy vamos a ver la aplicación un poquito más compleja porque en la parte práctica quizás eso es como un paso. Aquí usamos la opción sí, sí anidada para poder, este, encontrar o elaborar alguna función o elaborar alguna ecuación a resolver. Yo al momento de cerrar los ejercicios voy a utilizar diferentes herramientas, diferentes comandos o diferentes, este, menús. En dado caso, ustedes no lo conozcan o yo lo hice demasiado rápido o ustedes quieren tener más atención cómo se hace la función porque les parece interesante, tienen toda, el derecho de pausar la, 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 la explicación y solicitar que se les pueda ampliar un poco más si en dado caso tienen esa inquietud para poderlo resolver. ¿Estamos? Muy bien. ¿Quién, quién, quién me explica de una manera sencilla y rápida cómo se codifica la función sí o cómo se argumenta la función sí al momento de resolver alguna problemática? ¿Quién, quién, quién quiere participar? Veamos, por ahí levantó la mano Jorge, veamos. No se te escucha, Jorge. Buenas. Ahora sí, ahora sí. Buenas noches. la función lógica se usa usando el argumento lógico de ir razonándola poniendo si hay un el resultado es positivo que haga una cooperación y el resultado es negativo que haga otra y ahí se cierra la condición perfecto Jorge gracias por tu participación recuerden que la función si lo que va a hacer es va a comparar un parámetro que ustedes necesitan evaluar con el resultado de una celda que puede ser la digitación de ese valor o el resultado de un cálculo la función si aparte la si normal y la si anidada existen otras funciones como la función y la función o por ejemplo la función y es cuando yo quiero evaluar un rango si o cuando yo quiero que se me cumplan dos criterios para poder llegar a una respuesta por decirle algo necesito encontrar las notas de las señoritas que es que perdón de la de las del alumno que sea sexo femenino y una altura de uno setenta para adelante encontrar cuál es su promedio con eso que se cumplan esas dos condiciones me da a mí utilizar la función y porque si no si ocupamos la función anidada se puede por medio de eso pero se va volviendo demasiado o también cuando yo quiero evaluar un rango por decirle algo de fecha yo quiero sumar o quiero multiplicar o quiero saber el resultado de todos los parámetros que se encuentran en un rango de fecha del uno de enero al treinta y uno de enero si Jorge tú tienes una pregunta Jorge no hay problema bueno creo que tiene problema con el micrófono Jorge o la levantó la mano y tenemos la función o si ustedes se recuerdan todas estas condiciones lógicas se miraban allá en bachillerato en matemáticas y yo las alcancé todavía a ver en una materia que se llamaba filosofía entonces la función o es cuando yo quiero evaluar uno de dos condiciones por ejemplo la función si el carro es rojo y es marca Nissan que me ponga un resultado ya sea que sea rojo o que sea marca Nissan entonces esa me va sirviendo a mí y la función si punto error que en otras dependiendo de la fin que tenemos sería función si error o o función si punto error me sirve a mí para esto lo vamos a utilizar mucho cuando ocupemos herramienta buscar b si cuando da un problema como es este tipo ustedes saben que en Excel hay diferentes tipos de errores verdad uno es este tipo de dato que que no existe le está diciendo otro que tenemos parece uno aparece como el nombre otro aparece como NA verdad que no que no lo encontró entonces cuando sabemos estamos seguros que ese error es porque yo no le he puesto un dato o porque ya está descontinuado ese código pero necesito sumar esa columna al momento de sumarla no me deja porque tiene ese error entonces utilizamos la función si punto error en el caso mío logran ver esta especificación que está acá logran ver esta fórmula si se ve muy bien en este caso no lleva el punto en otro Excel si lo va a llevar ¿qué me está diciendo? le coloco si punto error y entre paréntesis le voy a colocar la celda que yo quiero evaluar B30 le pongo punto y coma porque para el caso de mi Excel utiliza punto y coma y para el caso de otros utiliza para separar las variables la coma y le digo que si en dado caso encuentra un error porque esto significa que si encontrán un error en la celda B30 tú le pongas un dato que puede ser en este caso le he puesto que sea un dato 0 y este error ya me lo convierte en un resultado 0 si no quiero que aparezca un resultado 1 yo le pongo 1 y me arroja el resultado 1 esto es para eliminar errores cuando yo estoy seguro de que ese error es porque yo no le he abrigado un dato o porque ya estoy seguro que me va a dar error porque algo he hecho que no me va a dejar dar un dato un valor numérico un valor alfanumérico o texto entonces yo lo hago lo convierto a un valor que yo me permita sumar o realizar alguna función ¿me he explicado con esta función? ¿sí? ¿me he explicado? ¿tienen alguna duda? muy bien vamos a tomar silencio como sí entonces guárdense esta formulía como les digo lo que va a variar si ustedes no la encuentran en su Excel póngale sí punto error ustedes la van a encontrar acá me voy por decirles algo me voy a la función fx acá donde dice buscar función yo le pongo sí error le doy ir y me la tiene que encontrar ahorita se supone que está procesando entonces y si no la encuentran le dan sí punto error para poderla encontrar vean aquí ya la encontré entonces vamos a a desarrollar un ejercicio eh donde eh vamos a encontrar eh aplicar la función sí eh y la función sí anidada con con la variable y o la variable veamos tienen todo abierto sus hojas de cálculo para que una sola vez lo puedan ir haciendo en su en su en su computadora eh yo les recomiendo de que esta educación virtual un monitor no alcanza sí traten de invertir en un monitor más ahora que se pueden comprar hasta usados para que puedan tener una mayor apreciación de la clase ¿quién me ayuda a leer el enunciado del ejercicio? ajá ¿quién me ayuda? buenas noches buenas noches el ejemplo ok si tiene una planilla de cuadro de empleados con su salario brutos a los empleados que ganan igual o arriba de cuatrocientos dólares se les descuenta el valor del diez por ciento de renta utilice la función sí y determine el salario neto al recibir por empleado muchas gracias manuela ¿verdad? yo creí que estaba hablando ya sí veamos primero lo que tenemos que hacer acá creo que todos con la videoclase que vieron con la ingeniera y todo lo demás y con lo que hemos venido repitiendo ya tienen claro cómo es la argumentación del punto de la función de la función lógica lo primero que hay que hacer es o sea lo que vamos a poner ahorita aquí es el razonamiento lo primero que hay que hacer es entender el problema ¿quién está diciendo el problema en sí? ¿quién me puede dar como un argumento o una opinión de lo que me está pidiendo el ejercicio? si lo hacemos un participativo nos va a ayudar la hora dime dime Carla Carla ¿verdad? está sí está pidiendo que le saque el 10% de renta de lo que ganan los empleados ajá ¿eso está pidiendo o es parte de los cálculos Carla? es parte del cálculo ahora perfecto no estás mal no estás mal no 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 está pidiendo el dato que ¿cuánto le sale al quitarle la renta? ¿cuánto le sale al quitarle la renta? entonces cuando yo me resolver un ejercicio muchas gracias Carla lo primero que yo debo de hacer es encontrar o identificar lo que lo que debo de encontrar o lo que debo de calcular en este caso me dice mire determina el salario neto de cada empleado ahora bien entonces si ya tengo claro que es lo que voy a buscar ahora sí para resolverlo ¿cuál es el primer paso que yo debo de hacer? la evaluación la evaluación o la forma de determinar el salario neto según lo que dice ahí a los empleados que ganen igual igual o arriba de cuatrocientos lo que primero debo de hacer tú ya ya pusiste ahí hago primero la evaluación o hago el salario neto ¿cómo lo hago? ¿qué hago primero? vamos con Jacqueline y después vamos con Jorge buenas noches ingeniero lo que tenemos que hacer es encontrar una función que nos facilite el cálculo que nosotros vamos a realizar lo que nos está pidiendo el ejercicio ajá ¿y aquí cómo lo vamos a hacer? en este caso necesitamos hacer una comparación para los que cumplen con tener un salario igual o arriba de cuatrocientos y los que no lo hacen para que nos devuelva el salario ok perfecto vamos a escuchar a Jorge Jorge para que seamos breves y rápidos ¿verdad? primero tenemos que argumentar qué es lo que queremos hacer por ejemplo en este caso estamos teniendo calcular el salario neto de cada empleado y Ángel nos dio el argumento entonces vamos a determinar por eso la función para la función el cálculo por nosotros ok lo primero que vamos a hacer colegas sí es encontrar la ecuación para poder determinar el salario neto y esa ecuación va a ir de la forma ¿verdad? por eso tiene dos soluciones directamente que me arroje el salario neto o que me arroje primero la renta y después me dé el salario neto ¿cómo yo determino? porque vean bien lo que yo estoy viendo lo que yo estoy tratando de encontrar es el salario neto no estoy tratando de aplicar la función sí la función sí me va a servir a mí para poderlo hacer automáticamente yo solo digito el nombre de la persona digito su salario y pum me va a tirar el valor que yo le debo de pagar ¿cómo determino yo el salario neto? ¿qué me ayuda a generar la ecuación salario neto va a ser igual a qué? ¿a qué? ajá ¿perdón? ¿a qué va a ser igual al salario bruto menos el 10%? ¿perdón? al salario bruto menos el 10% menos el 10% perfecto Katherine ¿a qué? ¿Jorge? sería el salario neto sería igual a el salario bruto menos el salario bruto por el 10% salario bruto por 10% ¿así verdad? ¿eh sí? Jorge ¿están de acuerdo con lo mismo? ¿están de acuerdo con lo mismo? ¿sí? salario bruto por el 10% menos el 10% porque el salario bruto es el total apagado así es pero el salario bruto lo segundo que dice Katherine es que el salario bruto le vas a quitar el 10% que es el salario bruto por el 10% vean y aquí es lo que yo les digo vean ¿tenés una pregunta Jacqueline? solamente que creo que por el orden de operaciones haría falta otros paréntesis ahí para que no haya confusiones así salario bruto pero veamos ahorita sí está perfecto para que no te dé un error al momento tú lo quieres ver así lo quieres ver de esta forma para que no te dé problemas al momento de la de la argumentación ¿verdad? ¿sí? así lo quieres ver ¿verdad? muy bien pero vean aquí aplicamos todos los conocimientos que nosotros hemos aprendido en matemáticas en física en química y que se den cuenta que todos esos reglazos que nos pegaban en el colegio bueno por lo menos cuando yo me crié no eran por gusto esta ecuación que está acá yo la puedo puedo aplicar factor común y trabajarla de la siguiente forma salario bruto por el 90% igual a lo que a lo que me plantearon arriba ¿sí o no? sí sí de otra forma es otra forma ¿verdad? porque por ejemplo si yo quiero hacer vean con Excel ustedes activan la fórmula con igual o lo pueden activar con el signo más si yo aplico por ejemplo lo que me decía ya que le mire aplique el paréntesis vaya pues te voy a hacer caso porque si no me vas a pegar en este caso vean yo lo puedo multiplicar por el 10 y le agrego el signo de porcentaje y me da el valor de 450 es esto que está aquí es la fórmula que está aquí arriba igualmente lo que puedo hacer es con F2 con F2 ustedes activan la fórmula nuevamente con F2 ¿sí? o lo que puedo hacer es multiplicarlo por punto 1 porque 10% entre 100 me da punto 1 y siempre me va a dar la misma respuesta este resultado que está acá es esta fórmula que tengo aquí veamos si se aplica lo mismo que yo les mencioné multiplicando por el 90% es 500 por la celda S47 por el 90% y me da 450 me he explicado con esta parte vean que todavía no llegamos a la función sí estamos analizando nada más cómo voy a determinar el resultado ¿estamos claros con este punto? ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? ¿sí? ¿no? con uno que me responda continuamos ¿preguntas? una consulta una consulta según estaba leyendo el enunciado ahí pide este calcular la renta pero de los salarios que son de 400 hacia arriba ajá y con esa fórmula no le hemos puesto ahorita todavía la condición así es porque no hemos todavía tocado el SIF le decía el SIF estamos todavía encontrando la fórmula o la ecuación para poder determinar la respuesta o sea tú ya primero encontraste cómo vas a determinar el cálculo y ahora lo vamos a relacionar a lo que tú me estás diciendo vaya ahora sí no para todos aplica esta ecuación solo aplica para quienes los salarios arriba o igual a los de 400 dólares ¿me explico? sí estoy hablando de una metodología ¿verdad? dime pero ahí tengo un comentario también en este caso como el ejercicio son pocos cálculos digamos ahí a simple vista usted puede identificar que solo hay dos empleados que están arriba de 400 dólares sí fácilmente digamos puede calcular directamente el salario neto tal cual como lo está haciendo pero en un caso de que haya una base de empleados fuerte pues obviamente ahí se dificulta y no lo puede calcular directamente el salario neto bajo esta condición que está diciendo que solamente los que están arriba de 400 dólares en ese caso no sería de que primero tendríamos que aplicar la función sí anidada para identificar cuáles son a los que le vamos a calcular ese 10% en el caso de que hubiera una base alta de empleados correcto lo que buscamos nosotros es que con una sola digital de los resultados aquí todavía no he puesto la condición sí aquí solo son cuatro empleados pero hay base de datos de 300 de 400 la idea es que yo le digite el salario y no solo me lo voy a dando ahorita vamos a aplicar ya la condición sí para que se cumpla pero antes de todo yo necesito como tener claro cómo voy a determinar el dato cómo voy a obtener yo el cálculo me explico ahorita vamos a ocupar la argumentación lo podemos hacer de dos formas si yo le manejo la argumentación yo en algunas funciones trabajo con este cuadro o en otras funciones yo le voy dando de esta forma sí y ahí la voy manejando porque ya conozco cómo es la argumentación lo vamos a trabajar de esta forma muy bien cómo me va quedando a mí la ecuación y si estamos entrando en la función sí a lo que está diciendo Miguel lo que dijo en su momento Irving ya vamos a evaluar si le puedo aplicar los 400 dólares o no le puedo aplicar cómo cómo qué argumento voy a evaluar qué celda voy a evaluar qué celda voy a evaluar S47 S47 ¿verdad? yo la llamo dándole un clic o sencillamente digitándole eso me está diciendo mira la celda la celda S47 qué argumento le voy a poner que dice el enunciado mayor o igual mayor o igual a 400 ¿cómo lo expreso en Excel? me voy al símbolo el bracito hacia la derecha con un igual y le pongo un valor de 400 ¿qué está haciendo en ese argumento? la condición muy bien Miguel está evaluando la condición y me dice que si S47 es igual a 400 ok es positivo es correcto es verdadero ¿qué le voy a colocar después? las comillas las comillas ¿por qué Brenda? las comillas porque eso sería la la o sea eso va a ser como la respuesta a eso a lo que queremos averiguar ok muy bien Brenda escuchemos a Jorge Jorge ¿qué voy a poner ahí? dime Jorge si se cumple va a poner si se cumple va a poner la operación que sea realizar si se cumple la condición ¿cuál es? ya decime ¿cuál es? es la que estuvimos analizando anteriormente perfecto por eso yo le pongo a razonar primero cómo van a obtener el dato y después comiencen a argumentar la función entonces veamos Brenda aquí me dice mire yo abro paréntesis para hacer un poquito más ordenado me dice que la función que voy a trabajar voy a trabajar con esa que dice acá salario neto igual al 90% para estar evitando tanta digitación el salario bruto ¿con qué celda lo voy a representar? ¿con qué celda lo voy a representar? S47 también S47 vean aquí ya como ya comenzó a extenderse la fórmula ya no me deja clickear entonces yo le doy y lo digito S47 por el 90% le pongo al 90 y el símbolo de porcentaje o por .90 en este caso me vamos a trabajar más con esto el 90% cierro paréntesis en el caso de mi Excel ocupe el punto y coma porque es la la codificación que tiene mi máquina en el caso de ustedes probablemente puede ser la coma y con eso yo con el punto y coma yo estoy diciendo de que la evaluación del sí verdadero termina ahí si es verdadero él va a hacer ese cálculo pero ¿qué pasa si es negativo? o sea en negativo me refiero en el aspecto de que no se cumple la condición es decir que gane abajo de 400 dólares o sea que gane 399 dólares para abajo ¿qué función voy a colocar ahí? ¿o qué celda voy a colocar ahí? ¿o qué valor voy a colocar ahí? voy a colocar igual la celda S47 que se mantendría intacta en el caso de no cumplir se tiene que o sea como dice Jackie el S47 lo que me está diciendo mire si usted no gana 400 al final lo que voy a desembolsar es el salario bruto pero si no si usted gana más de 400 le tengo que quitar el 10% de la renta y el salario como flujo efectivo va a ser el salario bruto menos el 10% bueno los que están aquí ya estuve leyendo sus perfiles hay muchos contadores hay muchos estudiantes hay muchos jóvenes hay mucho personal de rentas los que están en contaduría saben de que ese 10% no le queda a la empresa sino que se manda para los señores del Ministerio de Hacienda con eso he finalizado la condición del sí negativo o de la negación de la celda o el argumento que estoy evaluando yo vengo cierro el paréntesis si ustedes notan ya lo vamos a ver aquí ya les voy a explicar un poco más el resultado me está diciendo que es 450 exactamente como lo teníamos acá si yo le doy F2 ustedes van a notar de que acá los paréntesis toman un color si yo le voy dando paréntesis se va poniendo de color verde pero aquí tengo que encontrar otro color verde ese es un parámetro como para decir si tengo abierto o tengo cerrado un paréntesis cuando yo ocupo muchas fórmulas más que todo en la función anidada para poderlo resolver entonces yo aquí le doy 450 dólares aquí se cumple lo que me decía Miguel y lo que me decía Irvin mire a simple vista se puede ver a quién se le va a descontar renta pero si yo tengo una gran base de datos no lo puedo hacer uno por uno con esto yo les decía tienen que comprobar la información para ver si Excel o su fórmula no está equivocada sencillamente aquí ya lo hemos hecho es un cálculo sencillo o agarro mi calculadora y lo hago lo anoto en un papel o si lo puedo ser mental lo hago y ya digo ah sí la fórmula me está funcionando en este caso si estamos correctos me está funcionando porque nos da el mismo valor ¿cómo hago para reproducirlo en las siguientes filas? en la siguiente sí en la siguiente fila o en las siguientes celdas ¿cómo hago? ¿sólo lo arrastra o le da doble clic aquí no? para los que no saben ¿verdad? para los que no saben porque voy a tratar aquí como que fuéramos todos a un mismo nivel solo lo arrastro y esto es lo que se le llama la referencia relativa o lo que yo le llamo la referencia dinámica ¿qué quiere decir? vean aquí está en función de S47 y en este caso está en función de S48 otra forma de poderlo hacer es yo le doy clic esto le cuando yo lo jalo si yo le pongo un color amarillo pero yo no quiero que esto se vea amarillo si yo lo jalo me va a jalar todo el formato de que tiene esa celda tanto su su forma de color su tipo de letras si va negrita si va asombrado lo que sea entonces yo no yo no quiero hacer eso mira después me toca estar agarrando celda por celda y cambiarlo entonces vengo yo le doy clic derecho le doy copiar subrayo donde lo quiero depositar y le doy clic derecho nuevamente y aquí me dice pegado especial o me da estas funciones si yo le doy este valor de 1, 2, 3 él directamente me está dando ya como un resultado neto no tiene fórmula si ustedes se fijan es un resultado neto si yo le doy la función FX él lo que me va a hacer es copiar la fórmula pero sin formato o sea me lo va a dejar me lo va a dejar en blanco si yo la tengo amarilla aquí por identificar algún digamos identificar algún empleado yo le doy copiar y lo pego acá y le doy FX ustedes vean me copia la fórmula está en función de ese 48 pero sin el formato anterior ¿me he explicado? copiado sí sí copiado perfecto esa es una forma de resolverlo ¿tenemos alguna pregunta con esta aplicación? ¿Paola? ¿me veo preocupada? no todo claro hasta el momento muy seria Paola todo claro muy bien entonces esta es una forma de hacerlo pero lo que somos detallistas y con la experiencia que tenemos que me van a decir mira esto es lo que yo tengo que desembolsar de flujo y te va a decir tu jefe mira y de renta ¿cuánto vamos a desembolsar? entonces mejor yo lo hago de una manera esto puede ser mi base de datos digámoslo así mi base de datos que yo lo puedo poner en una hoja aparte aquí pongo todo este cuadro ¿verdad? pongo todo este cuadro con todos sus empleados lo tengo en esta base de datos y yo como voy conociendo a mi jefe o lo que tengo que presentar hago un cuadro resumen si de repente me dicen mira ¿cuánto vamos a pagar de renta? tú te vas a tu base de datos a tu sábana a tu manta como le querás llamar filtras o haces una tabla dinámica y le decís vamos a pagar entonces otra forma de hacerlo es lo mismo que hicimos acá pero en esta vez lo vamos a hacer para poder calcular la renta ¿cómo lo vamos a hacer? sencillo vamos a ocupar siempre la misma función si si pongo el argumento de evaluar que si es mayor o igual a 400 dólares en este caso ya no va a ser esta ecuación de acá sino que va a ser ese 56 por el 10% y si no es así pues me va a determinar un valor de 0 ¿por qué 0? porque si no van a más de 400 no le va a descontar nada yo le doy enter y lo bajo o lo reproduzco o lo hago la relación relativa o la referencia relativa y ya encontré el valor de la renta ¿cómo determino el salario de neto en esta ocasión? ¿cómo lo hago? suma el salario bruto más la renta ¿lo sumo, carla o lo resto? perdón, lo resta lo resta, ¿verdad? entonces yo le doy como les digo esta es una historia ¿por qué Excel permite el signo más? en un momento dado se lo voy a contar ¿verdad? nada más resto el salario de la celda el salario bruto menos la renta ¿vean? el resultado es igual solamente que aquí la función sí la hemos aplicado de una forma sintetizada y aquí la hemos aplicado por partes la apliqué primero acá y de ahí con una ecuación sencilla de suma y resta ¿verdad? o de resta me da el mismo resultado 450 585 y 365 ¿preguntas? ¿pregunta Mario? ¿dónde está bien? muy bien yo simplemente quería saber si me podría de nuevo mostrar la función de la renta ¿esta de acá? sí exactamente es la misma ecuación solamente que lo que te va a cambiar es que en vez de multiplicarlo por 90% lo vas a multiplicar por 10 y le vas a poner 0 ¿por qué 0? porque está diciendo o le descuento o no le descuento renta entonces vean cuando ya lo aplicamos numéricamente o lo aplicamos a una práctica laboral lo primero que debemos de hacer es saber cómo yo voy a obtener el dato o cómo yo voy a calcular el dato que yo quiero obtener en este caso todos me decían ¿por qué no se ocupan de la función sí? porque primero estamos analizando para saber cómo yo tengo el salario neto y cuando yo tengo claro eso cómo lo voy a obtener yo vengo y digo ahora sí ya sé cómo la voy a obtener y me voy a apoyar de la función sí ¿estamos bien? bueno vamos al ejercicio dos acá se tiene este es un indicador yo trabajé mucho en la parte de logística y acá tengo un indicador con el código de empleado sus nombres el total de errores por pedido es decir por cada pedido que se les daba cuántos errores cometían ya sea que pues ponían productos de más productos menos o productos cruzados cuántos bultos prepararon en un periodo de tiempo todo esto digamos que puede ser para un periodo de tiempo mensual y la frecuencia acumulada de errores o sea en referencia a este total de acá ¿qué me dice la frecuencia acumulada? nada más traslado ordeno la tabla de la persona que comete más errores a que comete menor error y voy sumando por ejemplo traslado este 71 por acá y voy sumando 71 más 57 me dice 128 ¿cómo yo voy a saber cómo es esta fórmula de acá? sencillamente le doy clic sobre la celda le doy F2 y me está diciendo acá me indica miren aquí está coloreada de azul que es la AB76 y acá está coloreado de verde oscuro que es la Z77 y así sucesivamente me va sumando hasta llegar a un total de 317 que es el total de acá luego tengo el porcentaje acumulado de errores y me dice que solo esta persona con los errores que tiene él comete el 22.40% de todos los errores de esa operación es lo que se le llama un indicador de del gráfico de Pareto estos que están acá representan el 80% de las personas que yo tengo que trabajar para poderlas empoderar a que cometa menos errores pero esa es otra clase ¿se comprende lo que viene en el cuadro? muy bien aquí me dice miren si la frecuencia acumulada de errores o sea esta columna esta columna de acá está entre mayor que cero por ciento mayor que el cero por ciento o menor o igual al 80% yo necesito que usted le coloque un estatus que diga área de mejora o sea tener que hablar con esa persona mirada demasiado de errores bla 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 poner técnicas darle seguimiento y esto lo va a publicar así en una pizarra que diga área de mejora si la frecuencia acumulada al momento de evaluar está arriba del 80% aquí no es igual porque ya lo toma dentro de este rango pero menor o igual al 95% le vas a poner zona de confort ¿qué significa eso? que este está bien pero podría estar mejor y si está arriba del 95% pues estamos tenemos tenemos una frecuencia un porcentaje de desempeño bastante sobresaliente en este caso esto es lo que se le llaman como las 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 curvas seis sigma en caso de aviones estos rangos deben de ser el 99.999999% porque si un avión se estrella no es solo que se estrella ¿verdad? sino que es un nivel de confiabilidad bastante alto y lo mismo ocurre con el resultado de los bultos preparados muy bien ¿cómo codifico? practiquemos ahorita ¿cómo codifico? ocupando la función sin anidada para que evaluando el porcentaje de la frecuencia acumulada me vaya tirando esos estatus que está acá si se encuentra en este rango ¿quién tiene una idea? ¿quién se anima a resolverlo? Amirca no me estés manchando la pizarra ¿quién se anima? bueno vamos a usar siempre la función si anidada si anidada si entonces hay que llamar la fórmula sin igual el si la celda donde están los los porcentajes de acumulados de errores no pero que es lo que voy a colocar o sea veamos la AC 76 ajá le voy a decir que menor o igual que cero que cero o que 80 que dice los demás 80 sería menor que 80 menor o igual que 80 ok vamos vamos bien Miguel solo dame una pauta ¿por qué 80%? para el resto ¿por qué 80%? Miguel Martínez ¿por qué el 80%? ¿por qué 80%? Brenda Katia no sé si me equivoco el 80% porque es una persona digamos que el 100% no hace bien su trabajo sería como el área de mejora sería algo así por eso no se preocupen de opinar aquí estamos aprendiendo no tienen no tienen por qué tener pena ok Brenda dice ¿por qué el 80%? ¿quién más tiene opinión? ¿Jamie? ¿por qué el 80%? ¿por qué el 80%? disculpe fíjense que me salí porque el internet lo tenía malo y no sé exactamente qué está explicando ahorita ok muy bien ¿yaquil? colocaríamos el 80% porque es el límite porque es el límite que nos está dando el ejercicio perfecto vean acá tengo que de 0 al 80% o sea el máximo límite que yo tengo es el 80% entonces para que lo tome en cuenta me está diciendo que yo tengo que evaluar el 80% entonces ¿qué quiere decir? que si A76 está entre 0 hasta 80% va a ser algo si yo le doy bueno aquí estoy cerrando la condición ¿verdad? le doy punto y coma en el caso de ustedes ¿qué sigue? abre comillas y le pone perdón abre comillas y le pone que es área de mejora que es la la el estatus aquí le puede decir algo si si ustedes notan acá la el rango logran ver que tiene un acento en la letra mayúscula si ustedes aquí le cuando cuando nosotros evaluamos una función o queremos que nos que nos arroje un resultado si en dado caso no lo voy a digitar yo lo tengo que abrir comillas y le pongo área de mejora ¿sí? y le doy comillas ¿por qué? ¿qué me está indicando las comillas? me está indicando que va a trabajar sobre un formato de texto pero si yo en un momento dado quisiera corregir esta palabra y le pusiera personal en entrenamiento por decirles algo ¿qué me va a tocar? me va a tocar venir a mí a la fórmula y comenzar a escribir en cada fórmula personal de entrenamiento ¿sí? ¿me explico? o tengo que ir a un buscar B y darle reemplazar y ponerle en vez de ir a ver mejora que ir a personal en entrenamiento entonces mejor lo dejo una combinación de una celda que eso es lo que a mí me va a hacer que si yo cambio el nombre aquí lo cambio acá directamente me lo va a cambiar acá porque está en función de una celda no de un texto ¿me voy explicando? correcto entonces pero cuando yo reproduzca esta ecuación para abajo ¿qué es lo que va a pasar si yo no dejo fija esta celda? él va a dar Y69 y ya no va a dar el resultado de la mejora sino que le va a poner zona de confort entonces acá yo le doy un F4 ¿sí? y si ustedes notan me pone dos símbolos de dólar a la izquierda y a la derecha de la letra o sea de la celda Y68 ¿qué me está diciendo eso? es una referencia absoluta que independientemente yo lo baje o lo suba o lo muevo a la derecha o a la izquierda este valor no va a cambiar ¿me he implicado con este truquito de acá? sí perfecto entonces me dice mire si usted tiene una persona que está entre 0 al 80% su resultado va a ser esta frase que está aquí ah ok es verdadero entonces cierro ¿y qué pasa si la condición no es ese rango? tengo que seguir evaluando ¿se acuerdan cuando veíamos el brazo que decía si es sí da este resultado en este caso área de mejora pero si es no vuelvo a abrir otra condición y le vuelvo a preguntar sí dijito sí y le pongo el paréntesis nuevamente evalúo hace y en este caso ¿cuál va a ser la condición de evaluar? ¿brenda? ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál sería? ajá mayor a 80% sería mayor a 80% ¿cuál sería? ¿y aquí? menor o igual al 95% menor o igual al 95% mira Brenda ¿por qué? porque aquí tú agarrás el 80% y en este caso tu rango máximo es el 95% ¿perfecto? ¿estamos claro? ok me gusta que participen ¿verdad? es mejor equivocarnos que quedarnos con la duda entonces vean aquí está esta función sí esta es la condición que estoy evaluando y esta es su condición verdadera su condición negativa se vuelve en otro sí aquí estoy con la condición evaluar pongo punto y coma y si esta condición se cumple se va a ir a zona de confort pero como la estamos dejando absoluta yo le doy F4 o le digito estos dos símbolos de dólar a la Y si yo se lo dejo así si yo lo dejo así y lo bajo él me va a estar diciendo que siempre se va a mover en la columna Y pero la pero este valor aquí va a cambiar si yo lo dejo con este valor y yo lo hago a la derecha él se va a mover a la Z69 independientemente donde se vaya dando si yo lo dejo con F4 siempre siempre va a tomar ese valor ya lo vamos a ver más adelante ahora bien si el si el dígamelo así si el empleado cae en el 80% quiere decir que ese resultado está entre 0 al 80% si no está en el 80 al 95% y si no está el 95% ¿qué le pongo entonces? o sea quiere decir que por lógica me dice que si no estás entre 0 al 95% tenés una frecuencia relativa mayor al 95% ¿me explico con eso? ¿me explico Paola? te veo pensativa nuevamente ¿Arabeli? ¿me explico? si el empleado no cae vean no cae en ninguno de estos rangos por lógica me dicen si no tenés ni un 90% ni un 80% por lógica tener un 96% para arriba o tener un 95.1% para arriba entonces yo ya no necesito ponerle ninguna otra condición sino que sencillamente por lógica me está diciendo que tu no verdadero va a ser arriba del 95% y de una sola vez le pongo el desempeño sobresaliente y le doy efectuar cierro paréntesis vean cuántos paréntesis voy a cerrar acá cuántos paréntesis voy a cerrar acá Jorge dice dos como que tu cable te tapa la cámara vean a medida yo le voy dando click vean ustedes si logran ver acá un chispazo que se van cerrando los paréntesis este se puso color verde y este se puso color verde yo le doy otro paréntesis ya vean se puso negro y se puso negro yo le doy enter está correcta la fórmula le doy control g para guardarlo y la comienzo a probar me dice mira si está en el 80% yo aunque tenga fórmula ahí yo le voy a digitar ¿verdad? 80% si está tenga cero o tenga 80% dice área de mejora si está funcionando la fórmula veamos está funcionando la fórmula si tiene 81 dice zona de confort y si tiene su límite máximo que es 95 tiene zona de confort si está funcionando la fórmula la estoy comprobando ahora bien si tiene 96 dice si desempeño sobresaliente le doy control z control z hasta volver a encontrar la fórmula y ya no no he configurado el archivo si yo quiero compro bueno si yo como les dije ¿verdad? aquí tengo una relación absoluta y si yo le pongo aquí personal en entrenamiento vean que lo que sucede como esto está en función de una celda y no de un texto si yo cambio aquí se cambia directamente acá esto se le sirve mucho cuando ustedes están en bases de datos y si ustedes no alcanzan o sea son una infinidad de datos ¿verdad? y si no va a tocar hacerlo corrigiendo en cada celda entonces mejor siempre traten de dejarlo en función de una celda absoluta incluso hasta este factor que está acá por decirles algo yo les voy a poner un ejemplo aquí pongo un valor del 80% y en vez de digitar el 80% yo le digito o perdón le pongo el valor de la celda le doy F4 y ya me da el área de mejora si yo lo quisiera corregir digamos que le pusiera el 95% y aquí el resultado fuera 95% me va a dar la mejora ¿por qué? porque esta ecuación ya está en función de este dato de acá si yo lo borro me tiene que dar algún error porque ya quedó en función de ese dato ¿me he explicado con esa con esa función? sí muy bien otra forma de corroborar yo me voy al menú fórmula y me voy donde dice evaluar fórmula con la función sí este cuadrito funciona muy bien pero se van a encontrar a veces de que no me pega no me pega y no me pega y no sé por qué y entonces comenzar a entender los errores a veces son los decimales a veces son una como les digo Excel identifica área de mejora con mayúscula es distinto a área de mejora sin acento él ve que como una variable distinta con acento y sin acento entonces yo me voy al menú fórmula le doy evaluar fórmula y comienzo a evaluar y me dice si A76 y le doy a evaluar que dice A76 es .22 39 74 ¿cuál es? este de aquí ya lo transformó a numérico lo dividió entre 100 muy bien me dice esta parte es menor o igual a 80% él lo va a evaluar y le dice menor a .8 vean lo que dice es verdadero es menor a .8 si está funcionando la fórmula entonces me dice lo voy nuevamente a evaluar entonces como la fórmula me dice que arroje directamente este valor me dice área de mejora y aquí puedo yo ver si la ecuación puedo encontrar yo un error en el momento de codificar acá nada más la reproduzco ¿sí? y ya lo pude hacer aquí combino la referencia absoluta con la referencia relativa ¿verdad? el argumento para evaluar se vuelve relativo y el argumento para como verdadero o como falso se vuelve absoluto acá estamos cubriendo el material ¿me he explicado? ¿alguna pregunta? muy bien me gustaría clicar en la función y pero ya faltan cinco minutos lo vamos a hacer rapidito para que vean que la función y se la voy a copiar y pegar para que ustedes la puedan analizar vean la función y ¿qué es lo que me dice? vean a diferencia de la otra ustedes arrancan con un sí pero en este caso abren otro paréntesis y le colocan la función y abre en un paréntesis y hacen el mismo argumento solo que le dicen a 76 o sea esta va a ser mayor o igual a cero punticoma en este caso coma para ustedes o como sea a 76 menor o igual a 80 cierro el paréntesis para que me cierre como me como me como me como me hacía la observación ya aquí cierro el paréntesis para que lleve un orden le pongo un punticoma y me dice y 68 o sea me va a arrojar si 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 el valor se encuentra entre cero y el 80% me va a arrojar ese valor que está acá vuelvo a codificar este valor acá ¿sí? y le vuelvo a colocar la y y le vuelvo a decir mira entre a 76 mayor a 80% y punticoma a 76 es un 95% si se cumple en este rango pues tú venís y le colocás y 69 o sea le colocás zona de confort y si no pues ya sabemos que está si no si 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 no está dentro de este rango pues se se eleva del 95% y una sola vez le tiro el y el desempeño sobresaliente al al poder al poder reproducir hacia abajo o arrastrarlo me tiene que dar igual acá ¿sí? porque es la misma condición solo que de distinta plataformas ¿qué es la diferencia este con este? que vean si yo tuviera aquí 25 o tuviera 20 rangos me tocaría hacer 20 digamos así anidaciones se vuelve bien complejo y se vuelve que tenés que estar pegado a la computadora viendo a dónde te equivocaste con la función y tú evaluar rangos o que los rangos no vayan ordenados sino que de 0 a 20 de ahí se pasa de 30 a 40 etcétera etcétera con la función o acá está la fórmula ¿y qué me está diciendo? miren si en la función o en la persona tiene un 80% de desempeño y tiene menor o igual a 4000 ¿qué quiere decir? que la persona está cometiendo muchos errores pero está preparando poco o sea es decir mira preparas bien pocos pedidos pero te equivocas mucho la idea es que en una forma como o sea sin apreciar la situación entre más preparas más se vas a equivocar ¿verdad? pero también viene la otra apreciación y te dice entre más me especializo en una arte pues más más calidad le pongo mi producto ¿verdad? entonces ¿qué te está diciendo? que si la persona tiene un valor de 80% o tiene menor a 4000 bultos menor o igual está en un área de mejora o sea le pone dos condiciones y es un poquito más justa ¿por qué? porque van a ver al momento de reproducirlo lo reproduzco y esta persona que estaba con desempeño sobresaliente porque solo tenía un error pero había preparado 34000 bultos salía siempre bien pero cuando evaluas en base a los bultos porque por decirles algo este preparó 40.000 pero se equivocó 71 veces pero este preparó bien poquito y te equivocaste una vez o en caso de este preparaste bien poquito pero te equivocaste bastante tú pasaste de un área de confort a un área de mejora o un área de confort a un área de mejora que en el caso de este entonces la función me está diciendo que evalúa esta condición y esta condición para que se dé este resultado lo que está acá preguntas hasta acá comentarios muy bien espero que por lo menos les haya quedado claro la función sí y la función sí anidada porque estos ya son plus que ustedes tienen con esta clase acá les dejo los ejercicios a resolver sí vean acá les voy a dar un pequeño un pequeño un pequeño una pequeña pista cuál es la función para poner la fecha actual en excel la conocen bueno porque eso es el tiempo yo le voy a poner la función para que me dé la fecha actual es la función hoy y si no búsquela en youtube o en google aquí me está diciendo que esta es la fecha actual y se va actualizando con día entonces me dice los días para vencerse la fecha de vencimiento es 25 del 2 del 2022 sí este es un supuesto verdad que se vence esta fecha y me dice los días que tiene para vencerse yo sencillamente hago una resta de fechas resto la fecha mayor menos la resta menor y me está diciendo que tiene 24 días aquí tengan cuidado porque yo ya le di un formato de número si esta celda tiene un formato general o de fecha le va a tirar una fecha entonces yo vengo y lo cambio a un formato de número para que ya me esté dando esos datos ¿qué me está diciendo? que este producto tiene 24 días para vencerse se apoyan con esta ecuación con esta fórmula perdón poniéndolo hoy si ustedes lo cierran y lo abren mañana ya les va a aparecer 2 del 2 de los 22 entonces los días se vuelve como un contador y te va a dar 23, 22 hasta llegar a negativo ¿verdad? y ahí evaluando esta condición y esta condición van a poner los estatus que están acá traten de resolverlo si tienen dudas o comentarios me mandan la audita o con gusto se la reviso y en todo caso si no aquí está la respuesta para la última para la última parte aquí hay una función que se llama concatenar que me está diciendo que si esta tiene más de 90 días que agarre el valor que aparece acá y que le ponga si en todo caso fuera 91 probemos me dice que agarre es el valor que está acá y lo combiné con esta frase que está aquí vean dice 91 que está agarrando el valor que dice aquí que es la celda P37 y lo anida con esta función traten de entenderlo o comprenderlo y si no pues con todo gusto yo les doy las consultas fuera de clase ok preguntas comentarios muy bien o lo dejé en la luna como como antes es todo claro solo tengo una duda por ejemplo si queremos aplicarle formato condicional por ejemplo de reglas de colores en el ejercicio que explicó para identificar a los quienes tienen mejoras se puede hacer también con sí sí solo que en formato condicional lo vas a hacer desde aquí mira administración de reglas nueva regla utiliza una fórmula determinada y aquí le pones lo voy a hacer para una celda esto ya es otra cosa verdad esto ya es le doy nueva regla utilice vamos a ver si me resulta igual AD 76 igual a quiero ver acá Y68 le voy a dar F4 acá le pongo el formato que yo le quiero dar le pongo negrita y los rayos de color azul o de color rojo y le voy a aceptar le voy a quitar la función igual sí entonces nuevamente ¿por qué no me está dando resultado? porque tengo que evaluar esta parte de acá sí AD 76 tiene que ser igual vamos a ver si me funciona porque aquí es otro tipo de codificación pero ya con esto este es otro tema ya este este si no me funciona con esto bueno te quedo pendiente con esta parte porque lo tengo que buscar yo lo tengo por colores y este con este formato condicional también se puede ya te voy a dar es que lo que están fallando aquí es la sintaxis de esto para que te entienda de que este valor que te identifique este resultado acá ya te voy a mandar yo por Whatsapp la sintaxis para que lo puedan ver cómo se codifica está bien muchas gracias preguntas ninguna muy bien entonces no les quito más tiempo les agradezco la atención y los espero el día de mañana feliz noche buenas noches muchas gracias buenas noches buenas noches gracias 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 por ver el video.